¿Cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos? Hola Carolina, Ángel, ¿cómo están ustedes? Exactamente, estamos desde Coronel Moldes. En estos momentos la temperatura es de 21 grados y anuncian una máxima de 27. El cielo se encuentra nublado y también el pronóstico indica lluvias y lloviznas hacia la tarde de esta jornada de jueves. Vamos a comenzar el desarrollo informativo porque en esta oportunidad la policía informó sobre el secuestro de más de 6.000 dosis de droga. En este caso hablamos de marihuana que estaba disecada. Se habla de estos vegetales y coboyos que venían en una especie de ladrillos casi un kilo y medio y que en un procedimiento policial en la localidad del Carril que se llevó a cabo en la jornada de ayer, la policía detectó que al hacer la requisa de uno de esos vehículos el chofer estaba muy nervioso y bueno, de esta manera empezaron ya a realizar una inspección mucho más profunda. Se dieron cuenta que detrás de los asientos de la parte trasera venían dos ladrillos y adelante y debajo de una persona discapacitada al cual le faltaban los dos miembros inferiores también tenía otro ladrillo allí escondido. Es por ello que de inmediato se procedió a revisar también de qué se trataba y efectivamente dio positivo para marihuana. Bueno, si bien eran cuatro los ocupantes, dos de ellos quedaron detenidos a disposición de la justicia. Recordamos que esto tiene que ver con la justicia federal, es un delito federal el transportar droga de manera ilícita lógicamente y en este caso también dos de ellos y entre ellos esta persona discapacitada quedaron en libertad pero deben cumplir ciertos regímenes también de manera estricta. Esto es lo que sucedió en la jornada de ayer allí en la ruta 68 a la altura de la localidad del carril. Vamos a ir con otra información y nos vamos a la localidad de Huachipas. ¿Por qué? Porque hubo un accidente insólito en el ingreso del pueblo de Huachipas allí en el puente sobre el río Huachipas. Un motociclista que venía en su vehículo, en su motor rodado de 110 centímetros cúbicos, no se percata, esto ocurrió cerca de las 22 horas, no se percata que había otro vehículo estacionado también allí en el puente y da de lleno, impacta de lleno contra otra motocicleta. Es por eso que los consejos nuevamente, los puentes no son para estacionar, no son para hacer turismo. La excepción está dada en el puente de Coronel Molde, en el puente carretero del Cabra Corral, pero la verdad es que los puentes no son para estacionar vehículos o parar incluso porque pueden provocar este tipo de accidentes. Así fue como ocurrió y es por ello que justamente en ese momento pasaba un médico, pasaba un profesional de la salud, quien inmediatamente hizo las primeras asistencias. de manera muy rápida llegaron personal del Hospital Área 37 de Huachipas, quienes también realizaron la inspección de la persona del motociclista y lo derivaron al Hospital de Huachipas con miembro inferior y superior izquierdo, decíamos, complicados. Pero bueno, la verdad es que un accidente se puede evitar y además a tener en cuenta también que se debe manejar con prudencia. Esto ocurrió en la Ruta 6 que comunica a la localidad de La Viña con Huachipas allí en el puente de esa localidad. Vamos a ir con el último título y en esta ocasión nos trasladamos a Chicuana porque a pesar de las restricciones, anunciaron para este próximo domingo, primero la recepción del primer turista que se va a hacer a las 12 del mediodía y después la realización de uno de los eventos, íconos también de esa localidad que es el concurso del asador. Bueno, la verdad es que es un concurso muy esperado, hablamos de muchos participantes, pero ¿qué pasa? Con esto de la suba de casos de COVID evidentemente se ha marcado un protocolo, solamente se va a hacer con el 70% de ocupación, en el predio municipal Los Eucaliptos, que es a cielo abierto, se va a mantener la distancia, también los participantes van a tener un cupo limitado. Bueno, todo esto se está planificando para realizarse. Es un evento chico, no estamos hablando de grandes eventos multitudinales, es un evento chico y que ha sido promocionado únicamente para la zona de Chicuana y El Carril. Esto también comenzará el día domingo, decíamos, después de la recepción del primer turista. Y además también habrá espectáculo folclórico y también espectáculo tropical. Están invitados el ballet Luis Burela, también estarán los changos del Monte, Benjamín Prieto, Los Soñadores, Soledad Isa, el chango Pastrana, Sentimiento Tropical, los Tonis y la actuación especial de Gaby Morales. Así que seguramente la van a disfrutar. A ver, nosotros siempre recomendamos, la mejor vacuna para la gente, a pesar de que estamos en verano, que hemos pasado dos años de pandemia, en cuarentena y un montón de cosas, la mejor vacuna es quedarse tranquilo en casa, cuidándonos entre nosotros. Lamentablemente estas nuevas cepas son muy contagiosas, así que uno nunca sabe por dónde va a venir el golpe. Pero igualmente tratemos de cuidarnos y tratemos también de cumplir con el esquema de vacunación. Es obligación también de los medios, aunque suene trillado y reiterativo, decirlo, ¿no? Y bueno, y la posibilidad también de que se suspendan otros eventos en el Valle del Erma, pero bueno, todo esto se verá y va a depender de cada uno de los intendentes, como lo dijo el propio Ministro de Salud. Muchas gracias, Sebastián, por esta información tan completa. Y esta última noticia que seguramente a más de uno nos generó un poco de hambre. Gracias. Seguramente que sí. Es un evento que se viene realizando desde hace muchos años y bueno, está la gente invitada para probar el mejor y más rico asado del Valle del Erma. Muchas gracias a ustedes. Vuelvo con vos. Muchas gracias. 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 Gracias.